Con estas declaraciones el presidente Evo Morales convocó al pueblo boliviano a confeccionar la bandera de reivindicación marítima más grande del mundo y de esta manera acompañar la fase oral de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia de la Haya que iniciará el 19 de marzo hasta el 29 del mismo mes. Y con sano orgullo mostraremos a todos los pueblos y naciones del planeta. Podrán participar todos los sectores sociales sin exclusión alguna, obreros, estudiantes, profesionales de todas las áreas, artistas, pueblo indígena, originario, campesinos, comerciantes, empresarios, fuerzas armadas y policía, transportistas, asociaciones, universidades, unidades educativas, gobernaciones y alcaldías. El primer mandatario convocó a todos los sectores para la confección de esta bandera de color azul mar que estará acompañada de la tricolor boliviana, la huipala, las nueve estrellas representando los nueve departamentos y otra estrella que representa el litoral boliviano. Para el presidente boliviano, la confección de esta bandera representará la unidad de los bolivianos en demanda por una salida soberana al Océano Pacífico. El denominado banderazo se realizará el sábado 10 de marzo de 2018. La bandera será desplegada desde Sica Sica hasta Caracollo.